Omar, algo anda mal Me tomé una copa y me puse sal Porque me acordé que con otra estaba No soy suficiente o es tu maldad Me llenaste inseguridad Explícame, ¿por qué me dejaste de querer? Y me lastimaste otra vez Que aquí no termino de entender ¿Por qué? Porque ya no estás No respiro, baby, si ya tú no estás Me falta tu calor y ya no estás ¿Quién va a hacerme feliz si ya tú no estás? Y no aguanto más Tenerte conmigo no está de más Necesito tus besos y nada más Elegí el camino que hoy tomas Cuando te veo en línea, pa' ni te escribo En casa te dejaste un abrigo Se me tiran todos tus amigos Yo tranqui, perreando Y ahora papi, sé que hay otra mami que Te lo hace como él, mientras borracasé Y yo llamándote, no puedo olvidarte Me duele no darte Explícame ¿Por qué me dejaste de querer? Y me lastimaste otra vez Que aquí no termino de entender ¿Por qué? Porque ya no estás No respiro, baby, si ya tú no estás Me falta tu calor y ya no estás ¿Quién va a hacerme feliz si ya tú no estás? Y no aguanto más Tenerte conmigo no está de más Necesito tus besos y nada más Elegí el camino que hoy tomas Me tomé una copa y me puse sal Porque me acordé que con otra estaba No soy suficiente o es tu maldad Me vienaste inseguridad Y ahora papi, sé que hay otra mami que Te lo hace como él, mientras borracasé Y yo llamándote, no puedo olvidarte Me duele no darte Explícame